Yo no soy esa Tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña así No, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña así No, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado con la verdad Con el amor de los demás Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa Que sea cobarda, frente a una borrasca Luchando entre olas, encuentra la playa Esa niña así, no Esa no soy yo Pero si buscas tan solo aventuras Amigo pon guardia a toda tu casa Yo no soy esa Que pierde esperanzas Piénsalo ya, no Esa no soy yo Una niña así, no Esa no soy yo Una niña así, no Esa no soy yo La niña así, no Yo no soy esa que tú te imaginas Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña así No, esa no soy yo No, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada Diciéndose a todo esa niña así No, esa no soy yo No, esa no soy yo No, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado De haber jugado Con la